Y definitivamente es un lugar donde se concentran jóvenes a consumir alcohol. Lo hemos evidenciado también en imágenes y en registros fílmicos que así lo corroboran. Durante el fin de semana se realizó un operativo en el que se intervino un conocido local de diversión, Camino Aguacachina. Según indicó el subgerente de Desarrollo Económico Local, Jorge Angulo, habría estado atendiendo durante el horario de toque de queda. Definitivamente nuestro trabajo es permanente, incluye los fines de semana, cualquier hora, más aún considerando no solamente el tema restrictivo por pandemia, sino que nos hemos encontrado vísperas de elecciones. El día jueves precisamente se inició un trabajo de infracción a este establecimiento comercial que tiene un giro autorizado para restaurante, donde la policía municipal inicialmente infraccionó por no contar con extintores con fecha ya vencida. El día viernes nosotros como subgerencia de Desarrollo Económico Local a través del área de fiscalización y personalmente hemos intervenido porque se presentaron algunos reclamos, unas quejas aledañas y definitivamente es un lugar donde se concentran jóvenes a consumir alcohol. Lo hemos evidenciado también en imágenes y en registros fílmicos que así lo corroboran, en donde se ha identificado que han estado realizando una actividad no autorizada. El local fue sancionado con 30% de una UIT por infringir las medidas establecidas por el Ejecutivo. Se ha tomado la medida administrativa que corresponde, la sanción administrativa, y estamos iniciando el procedimiento sancionador correspondiente porque todo corresponde. La infracción corresponde al 30% de una unidad impositiva tributaria y el inicio de un procedimiento. Se ha dejado a los titulares, porque se aproximó a los accionistas o representantes, las recomendaciones y las sugerencias del caso para que respeten y cumplan la licencia de funcionamiento de acuerdo al giro que tienen. Caso contrario, pues se van a ver ellos afectados de poder tener una revocatoria de su licencia y estarían trabajando en la informalidad. Asimismo, indicó que también fueron intervenidos algunos vehículos que venden comida de manera ambulatoria. Hay mucha resistencia a ello, sin embargo nosotros al terminar nuestro operativo que fue al promediar casi las 10 de la noche, entendemos que el toque de queda el día viernes era a las 21 horas y se habían excedido ellos, seguían realizando su actividad económica. Es cierto, son emprendedores que buscan también una oportunidad de poder reactivar su economía, sin embargo, estamos trabajando en poder formalizar a este grupo económico que es importante. Sabemos en otras ciudades, puntualmente en la capital, que ya hay ordenanzas establecidas y se viene aplicando un trabajo permanente periódico con los subtracks conocidos comúnmente. En realidad, esta municipalidad, esta gestión, también ha pensado ellos, venimos trabajando en la implementación, en la propuesta de una ordenanza municipal que pueda, no solamente darles un espacio para que puedan realizar su actividad con condiciones, con días de plazo y con formas de trabajar. Y esperamos pues que en los próximos dos meses podamos tener ya implementada con previas reuniones de coordinaciones que las estaremos haciendo en los próximos días con estas personas que se dedican a la venta de un producto que es de consumo masivo, pero a través de los subtracks conocidos en la ciudad.